No es un secreto que desde hace muchas décadas, los concursos de belleza se han convertido para muchas mujeres en un trampolín directo al mundo artístico. Estas son algunas de las mujeres que no desaprovecharon su oportunidad y lograron llegar al estrellato gracias a los concursos de belleza. Maite Delgado fue coronada segunda finalista del Miss Venezuela 1986 y logró conquistar el título de Miss Turismo Internacional 1986. Es allí donde comienza su carrera artística ininterrumpida, llena de éxitos en la televisión, siendo hoy por hoy una de las presentadoras con más reconocimiento en América Latina. Viviana Givelli participó en el Miss Venezuela en el año 1987, donde logró figurar como quinta finalista. Desde el año 2000, ha sido animadora de distintos programas. Con su notable trayectoria, Givelli ha logrado consolidarse como una de las mejores animadoras de Venezuela y de Hispanoamérica. Chiquinquirá Delgado fue coronada como primera finalista del Miss Venezuela 1990, donde inicia su carrera artística. Hasta hoy, Chiquinquirá ha participado en varias telenovelas reconocidas como Cosita Rica y llegó a ser imagen de Sony Entertainment Television. Además, ha sido animadora de distintos programas en Venezuela y Estados Unidos. Galilea Montijo, mexicana. No participó en el certamen de la belleza más importante de México, pero sí portó su corona y muy orgullosa, ya que en 1993 ganó el concurso Chica TV. Gracias a este título, entró en el mundo de las telenovelas y la animación en el que se ha mantenido hasta el día de hoy. Actualmente es una de las conductoras mexicanas más reconocidas y exitosas. Clarisa Molina participó en Nuestra Belleza Latina 2015, Miss República Dominicana 2015, para finalmente llegar al Miss Universo 2015, donde logró entrar al Top Ten. Finalmente, en 2016, Molina volvió al reality show Nuestra Belleza Latina VIP, donde logra obtener la corona.